Ok, te voy a enseñar las dos cosas que necesitas para tener éxito. Este es nuestro software que escanea lo que hacen los grandes. Así que todos los días tú puedes entrar aquí a ver. Por ejemplo, quiero ver qué opciones grandes pusieron para vencimiento septiembre. Y me pone la lista. Así que, por ejemplo, aquí pueden ver Home Depot, 63,000 contracts a 40 dólares cada uno. Porque son por 100 acciones. Así que es una compra grande. Así que estas son acciones que yo quiero ver. Porque si los grandes están comprando, yo también quiero estar en este trade. Por ejemplo, aquí podemos ver, estos fueron todos los órdenes del viernes. JP Morgan. Ahora, nosotros le ponemos doble filtro para poner las propiedades a nuestro favor. Queremos ver que esté en nuestra zona de compra. ¿Por qué? Lo que seguimos nosotros vemos los lugares de oferta y demanda. Que es lo único que mueve el mercado. Todo lo otro. El único análisis que tienes que ver es a dónde están las órdenes. ¿A qué precio está la mayor cantidad de compradores? Esto es lo que llamamos oferta y demanda. Y piénsalo de esta forma. Hay órdenes. Gente que está comprando. Por ejemplo, vamos a dar este ejemplo. Que hay gente que quiere comprar. 100, 100 mil, vamos a decir, 100 millones de compra. Y aquí hay dos órdenes de ventas de 50 y 50. Estas dos se eliminan. Y cuando están balanceadas las órdenes, ahí hay compradores y vendedores. Pero se quedan, en este ejemplo, tres órdenes grandes que no compraron. Y eso es lo que causa las movidas. Pero en esa zona se convierte el lugar donde el mercado quiere regresar. Así que, por ejemplo, cuando vemos una zona como esta, que el mercado baja, hace una base y de ahí sale fuertísimo. La razón que salió fuertísimo, la razón que cambió dirección, es porque hay compradores aquí. Tenemos que saber encontrar esta zona. Así que voy a enseñar esto en el gráfico. Cuando se combinan estas dos cosas, te va a dar, y esto se aplica a todos los markets, te va a dar tu zona de compra. Y miren ahí como ya teníamos marcado. Miren este patrón que enseñé. Base salió. Te voy a enseñar. Este fue un trade que tomamos esta semana. Lo bonito es que vas a saber exactamente a dónde comprar. Y lo marcamos en verde. Miren esta zona de compradores. Así que, cuando el mercado vino, y esto es algo opuesto, porque cuando todo el mundo mira esto bajando, la mayoría de libros, cursos, te van a decir, oh, está en tendencia bajista. Pero miren ahí, entra en nuestra zona de compra. Más aparece en nuestro software, que los grandes están comprándolo. Y ahí lo compramos. Y miren ahí, solo tuvimos esta movida. Más del 100% de utilidad en ese trade. Lo mismo pasó con Fossil. Y van a ver que esto se repite. Voy a borrar todos los tools. Miren ese brinco. Ahí hay, y lo puedes ver, si lo subes a la temporalidad, y esto ocurre en todas las temporidades. Ahí podías ver, hubo el brinco de precio, hizo el pullback, y esta zona venía desde aquí atrás. Miren la mega movida que hizo cuando llegó a esta zona. Así que aquí teníamos marcado nuestro zone. Y si vamos al daily chart, puedes ver como aquí también estaba la zona del diario, que era donde había hecho un brinco de precio. ¿Por qué? ¿Qué causa ese brinco? Compradores y vendedores. Así que, miren esto, venía bajando, bajando, bajando. Solo toca nuestra zona. Nos da la compra. Encima de eso nos da un patrón de velas, que es un cambio de dirección. Es lo que se llama un harami. Y agarramos la mega movida. Así que, la única dos herramientas que necesitas es ver qué están haciendo los grandes. Entonces, que lo escaneamos aquí. Por ejemplo, yo quiero ver, ok, las órdenes del 27. ¿A dónde están colocando los volúmenes grandes? Así que, por ejemplo, esta acción, MDT, 3,000 contratos a 57 dólares. Así que, estás hablando que entró una transacción. Ya no tengo que ver 40,000 acciones. Solo tengo que enfocarme en los que los grandes traders, que usualmente ellos tienen mejor información que nosotros, están haciendo la compra. Así que, ahí pueden ver, 3,000 contratos a 57 dólares, 171,000 dólares. Así que, ya solo esto es un filtro fuerte. Y de ahí pongo mi trade. Y, por ejemplo, en este caso no tenemos el zone. El único lugar que yo compraría este trade es aquí. Ahí tienes que saber marcar tu lugar. Así que, yo ya solo estoy esperando. Y el lugar a donde quiero comprar esto es si me baja aquí. Por ejemplo, otro que he estado vigilando. Entró hace tiempo orders. Y el lugar a donde yo quiero comprar esta acción, Tyson Foods, es aquí. Así que, aquí puedo ver donde yo tengo la mayor probabilidad de éxito. Yo no persigo el mercado, ¿verdad? Y comprándolo aquí arriba. ¿Ok? Lo quiero comprar aquí. Al mejor precio posible. Y seguir los grandes. Cuando se unen los dos, vas a tomar trades donde ganas semanalmente, ¿verdad? Todas las semanas. Y esto lo puedes hacer en cualquier acción, ¿verdad? Hasta en las criptos, en divisas. Por ejemplo, Bitcoin. Miren cómo tengo marcado mi zona. Solo bajo mi zone. Compré. Empezó a ir a la alza. Aquí está mi zona de venta. ¿Ok? Así que sabes exactamente dónde entrar, dónde salir. Así que, si quieres entrenarte correctamente, ve a prendabolsa.com. Puse un super promo. Bueno, si van a prendabolsa, 1997, acceso por vida. Van a tener nuestro software. Y voy a enseñarte cómo encontrar y todos los filtros que pones con el zone. Y vas a saber exactamente en qué parte del chart es donde tienes que estar comprando y vendiendo en cualquier mercado. Éxitos y nos vemos. 4. 6. 4.